¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Paola y en este video les traigo este video que es un Get Ready With Me porque hoy es mi cumpleaños y pues nada, estoy súper emocionada, espero les encante el video como a mí me encantó grabarlo y pues vamos a ver cómo me arreglo este día ¡Suscríbete al canal! 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 Chau.